Música Vamos a comenzar como hacemos siempre, que les preguntamos cómo y dónde transcurrió tu infancia. Bueno, yo nací acá en Buenos Aires, crecí en una familia absolutamente italiana y de diseñadores, porque mi abuelo paterno fue diseñador de jardines, el jardín de la Ítalo, de la Chacarita, es diseño de mi abuelo paterno. Y mi padre era un ingeniero, un gran diseñador industrial. Por ejemplo, tiene muchos inventos patentados de puertas de ascensores, de carpintería metálica. Y también, junto con su hermano, crearon la primera fábrica capaz de producir un auto argentino. Bueno, ellos primero tuvieron una empresa, cuando yo era muy chica, una empresa de metales y maderas, que estaba en Caseros, en la provincia de Buenos Aires. Y esta fábrica fue creciendo y tomando una dimensión gigantesca, tanto que la misma fábrica tenía... A mí me fascinaba esa fábrica, porque además tenía un restaurante, un sanatorio, una ferretería y muchos obreros europeos que vinieron a trabajar en la matricería. Y después, como siempre ocurre en nuestro país, por cuestiones políticas, hubo una revolución que apoyó el campo y no la industria, pero hubiese salido primero ese coche antes que el coche de Itela. Claro, claro. Bueno, pero digamos, eran de avanzada y estaban... Absolutamente, sí, absolutamente. Ya vine de familia esto. No, hay una cosa absolutamente creativa también, ¿no? Y de concreción, de industriales. Y vos ibas y acompañabas a tu padre a la fábrica. Hacíamos paseo los domingos y a mí me encantaba ir. La fábrica era tan increíble que la compro fía, que está en Caseros todavía. Claro, claro. Bueno, así que ahí transcurrió tu infancia. ¿Y en qué medida, si bien esta familia de diseñadores, de tu abuelo, de tu padre, influyó o tuvo que ver con tu elección artística? ¿No? Recién, antes de la entrevista, me contabas algunas anécdotas de vos muy chiquititas. Bueno, la realidad, hice todo el colegio de primaria y secundaria en colegio religioso. Yo pienso que si uno no va a colegio religioso no se te ocurre tampoco una vocación religiosa. Pero, de algún modo, como estábamos preparadas para que también pudiera ser una posibilidad, yo andaba todo el tiempo con una, por ejemplo, con una servilleta en la cabeza acá, a ver cómo me iba a quedar el hábito de... Me probaba la toalla, la servilleta, a ver cómo me iba a quedar el hábito de hermana. La cosa estética, por sobre todo, ¿no? Estudié en Nuestra Señora de la Misericordia. Entonces, claro, todos los concursos de mancha siempre puso obvio al concurso y puso obvio, venía con la medalla de todas las láminas que había que hacer para las charlas. Por ejemplo, de Bernardita, de Nuestra Señora de Fátima, que por supuesto que yo hacía la lámina, que tenía siempre un extra, un collage. Las ovejas tenían lana pegada. No, no, no era estándar. Entonces, bueno, creo que pasé todo el secundario con las carpetas y los cuadernos. Mi cuaderno de botánica no cerraba. Puericultura la pasé con un ajuar de bebes divino que hice tejido. Creo que es lo que me salvó. Claro, pero digamos, ¿cuándo empezaste a notar que tenías esa habilidad, esa facilidad para todo? Siempre. ¿Y te lo estimulaban en tu familia? Absolutamente, sí. ¿Te mandaban a estudiar o qué? Claro, ya empezando el secundario, mis padres me mandaron a estudiar con Besares Zoraire, que era un artista argentino que pintaba figurativo, pero que tenía un grupo de estudiantes que íbamos a los parques de Palermo todos los domingos a pintar manchas. Y bueno, ahí me anotan y me compran el equipo de pintura para el aire libre, el caballete que se cierra y se hace pequeño, la caja de los óleos. En fin, y la primera vez que salí con mi equipo de caballete y la caja de óleos, desde un bar me gritaron, chau, Picasso. Claro, sí, que además eso... Porque ahora no se ve tanta gente pintando en Palermo. No, es verdad. Pero además era como una... Y había muchos concursos. Pero también era como que te estaban visualizando como artista, ¿no? Absolutamente, sí, sí, sí. Además, viste que te compren todos los materiales, los óleos, que sean buenos, el caballete, las telas y todo. O sea que yo en mi casa pintaba. Tenían ya, de alguna manera, percibían que no era un pasatiempo cualquiera. Mientras, después hacía el secundario y de ahí ya en el secundario como que necesité ya, bueno, la carrera con Besaire Soraire y el dibujo y la carbonilla, en fin, y lo figurativo y demás. Y llegué al taller del maestro Valle Planas. Sí, esa es una pregunta que surgió luego de ver esa charla que diste. Porque vos contás que, bueno, salías con mucho dolor de cabeza porque el maestro de alguna manera quería que fueras como él. Absolutamente. En qué medida, digamos, esto de formarte con alguien que te enseñe pero a la vez te condiciona, ¿cómo lográs encontrar un poco tu voz en ese contexto? La realidad que creo es que uno de entrada no lo tiene tan consciente. Porque, bueno, llego a un taller que era un abismo entre Besaire Soraire, que era la carbonilla, que era una cosa más folclórica, en fin, y llego a un maestro que es fantástico, creativo, con una imagen y un lenguaje propio. Además, muy seductor, muy seductor, encantador. Y lo gracioso, que yo iba los viernes, cuando terminaba los cinco días de colegio, el viernes a la tarde me quedaba. Entonces yo trabajaba toda la semana en casa. Llegaba con unas carpetas enormes que había trabajado y el viernes llegaba. Y había un montón de mujeres mayores que yo, y me miraban como diciendo, nena, ¿qué te pasa? Es nuestro el mal. Claro, la única que llegaba con una carpeta, con tanto trabajo, porque en realidad las otras iban a encantarle al profesor, que era, como digo, absolutamente seductor. Y entonces, nada, Valleplanas había decidido que quería que yo fuera discípula de él. Entonces tenía que comprar los mismos colores que él, el mismo pincel, tomarlo tal cual él decía y que quede la textura, y esos colores pasteles y demás. Y para mí era una imposición muy fuerte. Yo no quería ser la discípula de él. Es decir, me encantaba. Lo sigo viendo como un artista muy original que todavía no lo han considerado realmente en Argentina. Pero no quería, pienso, está bien para él. Entonces traté, salí así con dolor de cabeza porque sentía muy fuerte la imposición, y aunque trabajaba y preparé mucha obra y demás, no quería salir discípula de Valleplana. Entonces, nada, después me empecé a conectar con otros artistas. Había en ese momento mucha conexión entre los distintos grupos de artistas. Yo todavía iba al secundario, pero estaba el Bar Moderno, en la calle Paraguay y Maipú, donde todos los viernes nos reuníamos todos, había distintas mesas. En ese momento había un grupo muy importante que se llamaba Arte Nuevo, donde participaba de ese grupo artistas muy considerados, como en el caso de Alberto Greco, Pucciarelli, Kenneth Campbell, a ver, bueno, Poleselo, Wells, Davidovich, Martino. Entonces había muchos artistas y en el bar cada mesa era una especie de volcán, porque en cada mesa se estaba formando algo. Había mucha comunicación, cosa que de pronto es distinta en este momento. ¿De qué años estamos hablando? Antes de Cristo, me parece. Pero digo, 60, más cerca de los 70, más al principio. No, de los 60. 60, claro, de los 60. Entonces me conecto con Jaime Davidovich y empiezo a trabajar en el taller de él y es la persona que realmente me dio las alas como para hacer mi propia historia, que trabaje sobre lo que deseaba. Y en ese momento estaba muy influenciada por el budismo zen y leía mucha poesía zen y los lavados chinos y demás y hacía una pintura muy sutil, abstracta. Era el momento del informalismo y entre ella invitada al grupo de Arte Nuevo a exponer con ellos. Claro. Y justamente en esta charla que diste y ahora lo volvés a manifestar, este maestro Davidovich te dio alas, ¿no? ¿En qué medida, más allá de que no era estructurante como el anterior maestro, pero digo, en qué... De hacer una búsqueda propia, de largarse, hacer una búsqueda propia. Entonces, pero yo, como salía del colegio secundario y estaba acostumbrada a los profesores, fui a ver a Germaine Derbeck, que había una galería que se llamaba Galería Little Life en la calle... A ver, como... A ver, no recuerdo si era... Bueno, como por... Cerca de Córdoba y Paraguay. Toda esa misma zona. Sí, sí, ahora no me acuerdo bien si es la calle Maipú. Me parece que es Maipú, que no está más esa galería, que era una librería de literatura para niños y tenía dos salas de galería para muestras plásticas. Y la curadora era Germaine Derbeck. Germaine Derbeck era una especie de Coco Chanel, que era la mujer francesa, la mujer del escultor argentino Curatela Manes. Entonces, ella hacía la curaduría de la parte plástica y yo la fui a ver para ver qué le parecía mi obra y qué profesor me recomendaba porque yo quería seguir estudiando. Entonces, cuando vio mi obra, Germaine le dijo, que era muy autoritaria, me dijo, basta de maestros que te van a arruinar. Ya para el 16 de mayo tenés tu primera exposición. Bueno, y así fue como me puse a trabajar para la exposición. Y en ese momento también Davidovich viajó a New York, donde se instaló. Así que quedé a expensas mías propias. Entonces, cuando inauguré la exposición, lo invito a Valleplanas para que venga a ver mi obra. Y Valle me dijo, cría cuervos, que me encantó. Y sí, está muy bien. Le dio rabia. Porque a veces se ven superados. Justamente, una de las preguntas que surgía hoy en los chicos es esto de, vos tenés maestros, tenés maestros. ¿En qué medida la disciplina en la formación, porque además venías de la estructura de un colegio secundario, necesitabas esas formaciones. ¿En qué momento, más allá de lo que te dijo Germaine, vos sentiste que ya estabas como para sentir que lo que la disciplina te dio ya estaba terminado y era el momento creativo? No, bueno, fue la autoridad de Germaine y después me encerré a trabajar. Y después, en la producción, siempre otros artistas vienen y te hacen una selección de lo que se puede mostrar o no. De hecho, también ahora recuerdo, hice una muestra con David Ovich, también como discípula de él. Y la mirada de tus compañeros de entonces, con respecto a tu obra, ¿cómo era? Digamos, de la misma edad que vos, o esos de las mesas del volcán. No, 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 no teníamos compañeros. Eran como trabajos individuales, porque uno empezaba a salir al ruedo y no es que, imagínate, yo venía de colegio religioso, no tenía otros compañeros. Pero los compañeros de mesa, de bar, de... Ah, bueno, eran todos mayores, era Alberto Greco. Bueno, Alberto Greco, que era un ser fantástico, un artista increíble, me quería muchísimo, yo mucho menor que él. Y, bueno, era con pinche de él, iba y venía todo el tiempo con él, pasaba el día con él, que era una experiencia creativa alucinante. Él estaba con la historia del Vivo Dito, no sé si tienen idea de lo que era el Vivo Dito, que Alberto señalaba a una persona, te hacía un círculo y te declaraba obra de arte. Entonces, tenía una muestra en Galería Bonino, que fue la mejor galería que existió en Argentina, regenteada por Alfredo Bonino, un marchant italiano, que era fantástico. Y en esa galería, que estaba en la calle Maipú, Alberto tenía organizada un Vivo Dito con Gades, el bailarín español, con Gades, con el Lustrabotas, de Córdoba y Florida. Y, entonces, estaba todo el día yo con él eligiendo el vestuario, la música, la marcha de San Lorenzo, esto, lo que sé yo. Y, bueno, lo ayudaba a concretar, porque yo tengo mucho poder de concreción. Alberto era pura fantasía, fantasía. Y, bueno, se nos iba el día fantaseando y deseando concretar la fantasía, digamos. Y para la muestra fue tal, tal la cantidad de gente que hubo en la Galería Bonino que terminamos en el monumento de Plaza San Martín, con Gades bailando en el monumento de San Martín, en la Plaza San Martín. No sé si lo tienen presente, pero es un bailarín alucinante, 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 de baile flamenco. Y, digamos, por eso yo te preguntaba qué opinaban ellos de estos primeros pasos tuyos, de tu primera exposición. Bueno, yo, cada uno estaba en su locura propia, ¿no? Y en mi casa les parecía bien. Les parecía bien. Sí, sí, sí. ¿Y te pasó esto? Porque vos estás hablando de tus maestras, de cómo te marcaron a vos, de haber tenido discípulos o haber tenido aprendices o gente que se quiera formar con vos. Sí, me pasó, pero yo no sirvo para profesora. No tengo alumnos. Nunca. Ni nadie que quisiera estar a tu lado, aunque sea. Sí, pero no soy buena profesora. Creo que no soy buena. Nunca intenté, pero no es mi vocación la de enseñar. Claro, claro. Bien, otra de tus frases que nos interesó bastante desarrollar es que decís la inspiración como obsesión, ¿no? Que vos no tenés esta cosa contemplativa de que te va a venir la inspiración así de la nada, sino que es una obsesión que te empuja, decías en esta charla. Que se ve manifestada en el caso de los yesos, ¿no? Esto de que estás ahí en el hospital y aparecen. O las flores en ese evento en Montevideo. Sí. ¿No? ¿En qué pones vos el ojo para encontrar, más allá de que te pueda venir solo, pero qué mirás y cómo mirás como para que algo te inspire o te motive? No, creo que más que cómo es, no sé, es como una sensibilidad, ¿no? Que uno está, es una alerta continuo, ¿no? ¿Qué es lo que te va a impactar? Porque me parece que hay que estar como muy libre mentalmente para que algo te impacte y poderlo ver con ingenuidad y con fantasía y con el deslumbre, ¿no? Sería eso. Porque no es que estoy buscando a ver por dónde voy a aparecer una idea ni nada. Dejo que me invada o que me sorprenda. ¿Qué otros casos, más allá de estos que aparecen en este video, en tu trayectoria, tuvieron que ver con algo así, algo de la cotidianeidad que te impactó y lo transformaste en una expresión artística? La realidad es que una producción que he hecho de obra figurativa, después de haber hecho grandes manifestaciones desde el poster panel a los zapatos, que son ideas donde forzaba la realidad todo el tiempo, porque todo fue forzar la realidad, me nace hacer una obra mucho más intimista, con fotos propias, con collage, una obra, diría, como más femenina, donde no me llevo tan bien, que no acepto, porque después de haber hecho esas manifestaciones, donde siempre estaba forzando la realidad, me nació hacer una obra intimista, con fotos propias y pequeñas, con acuarela, con papel fabriano italiano, toda una cosa linda, digamos, entre comillas, ¿no? Pero me la boicoteé a mí misma, pero después tuve que admitir que era lo que tenía ganas de hacer, pero estaba en contra, no era algo que me daba placer, pero... Entonces, para aceptarlo, hace muchos años, porque ahora es una cosa más común, entonces se me ocurrió hacer esas acuarelas y pequeños collages, hacer grandes gigantografías, como dice el nombre, y presentar el original y el híbrido. Entonces, fue como amigarme con esa obra y forzar un material, una textura, el otro era papel fabriano, acuarela, pintura, en fin, y esto era la gigantografía, la cosa mecánica, que entonces así hice una exposición en el Fondo Nacional de las Artes. Y, digamos, también hay obras tuyas en donde apareces vos, donde aparecen antes de todo esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con esa cuestión autorreferencial, esa necesidad por ahí de estar en la obra? Bueno, la realidad es que cuando aparecimos cierto grupo, como te decía antes, que el Instituto de Itela no es que chiflamos y se llena este salón, porque ahora no nos alcanzaría el salón para todos los que dicen que pertenecieron al Instituto de Itela. En general éramos muy pocos, porque además Romero Brest seguía tu carrera. Por ejemplo, a mí en esa primera exposición que dice en Galería Lloray vino Romero. Romero era un tipo altísimo que parecía un Buda con unas orejas enormes, siempre con una vano y que era como el mago de Oz, viste, que nos daba terror. Entonces, Romero siempre te miraba de arriba. Y vos, mijita, ¿cuántos años tenés? Y me dijo, ¡qué obscenidad! En ese momento no lo entendí, pero ahora me doy cuenta que tenía razón. Así que era un mundo donde lo increíble, que no creo que ocurra siempre, nosotros tuvimos una aceptación inmediata, porque también coincidió con la aparición de la revista Primera Plana y esa tapa del pop, donde estamos algunos, nunca se ha repetido que un grupo de artistas, y entonces la realidad era que queríamos ser como artistas musicales, como músicos de rock queríamos ser, viste, tener esa trascendencia. Y ocurrió que cada revista que aparecía en ese momento, en cada número cero de cuanta revista apareció y desapareció, estamos en todas esas revistas. Y además por el modo de, por la individualidad, la personalidad, la seguridad, cómo nos manejábamos, que sorprendimos. En realidad fue un fenómeno que todavía no se ha transmitido bien, porque si tomamos en cuenta que el Centro Pompidú, que es uno de los museos más visitados en el mundo, e inclusive argentinos que van al Centro Pompidú, vienen con la boca abierta, el Centro Pompidú es muy posterior al Instituto de Itela. El Instituto de Itela fue realmente un fenómeno aceptado y admitido por cuanto crítico extranjero vino. De hecho, por ejemplo, en el caso de Pierre Restané, o por ejemplo, el crítico, nosotros no estábamos pendientes del pop norteamericano, ni inglés, ni francés. No existían los medios de comunicación que tenemos ahora, no habíamos viajado. El único que hizo su escuela en New York es Charles Skirru, mi marido, que lo conocí yo acá en Buenos Aires. Pero en realidad todos estábamos acá y realmente nosotros no decíamos que hacíamos pop art, nosotros decíamos que había acuñado el nombre Rubén Santantonín, el arte de las cosas. El que siempre nos apoyó muchísimo fue Rafael Skirru. Rafael, que era director del museo y creador del Museo de Arte Moderno, es el que nos invita a hacer una muestra en Florida y Paraguay, frente al Florida Garden, que había una estructura de un edificio que se estaba construyendo. Nos invita a hacer una muestra que se llamó El Hombre antes del Hombre, que estaba Renard, Santantonín, Marta Minujín, yo y dos o tres otros artistas que ahora no recuerdo bien. Y ahí presentamos en una especie de loft, en esta estructura, que ahora es un edificio que después fue Air France, que no tenía ni ventanas, ni puertas, ni nada, en esta estructura de cemento, hacemos una muestra de los objetos. Yo ahí ya presentaba los yesos. Y bueno, tuvimos un público brutal, pero también que nos execraron, pero también estuvo Astor Piazzolla, en fin, un montón de artistas que nos dejaron escrito maravillas. O sea que el que realmente en su momento apoyó mucho y nos entendió y nos apoyó fue Rafael, porque los esquirru vienen de una familia donde el padre era coleccionista, era un gran cirujano coleccionista de arte argentino. Y entonces ellos apoyaban. Rafael, cuando creó el Museo de Arte Moderno, le decía a los amigos, les sacaba la plata y les decía cómprenlen a los vivos y no a los muertos. Y entonces así, apoyando a Federico Peralta, en fin, empezó a hacer la colección, que después fue a parar al Museo de Arte Moderno. En cambio, Romero tenía una cultura más europea, miraba más a Europa más que a América. Pero resulta que cuando se crea el Instituto Ditela, Rafael fue nombrado asesor de asuntos culturales en la OEA. Entonces, zarpó con toda la familia a Washington y queda como director del Instituto Ditela, además con muy buena relación con los Ditela, como director de la parte plástica, porque el instituto tenía varios departamentos de música. Y en ese contexto, digamos, estamos hablando de los 60, ¿no? Sí, yo ahí ya presenté un yeso, ya. ¿Qué clima? Porque vos decís, no estaban los medios de comunicación, no teníamos tanto contacto con lo que estaba pasando con el pop art, si se quiere, o todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo era este clima? ¿Por qué esa efervescencia creativa? Era obsesión. Ese público que no estaba preparado. Era obsesión, nada más de obsesión y la comunicación que había entre nosotros. Y además, había una competencia infernal, pero no una competencia que te odiabas, era una competencia para sorprender al otro, porque lo sabías talentoso y entonces lo que querías era... Un poco pasa como con Montgomery Clift, no sé si lo tienen ubicado como actor, y Marlon Brando, que Montgomery Clift era supremo y Marlon Brando lo odiaba a muerte, porque lo veía una competencia terrible. Entonces, se entera que Montgomery Clift se estaba suicidando y lo va a ver con todo el odio que le tenía y le pide, por favor, que no se suicide, no por él, sino por él mismo, que lo necesitaba para crecer. Impresionante. Impresionante. El espejo para encontrar su mejor versión. Bien, entonces, en esos años 60 estabas acá, el contexto histórico de nuestro país con todos estos vaivenes y demás, y ese público que no entendían. ¿Qué momento sienten ustedes que ese público empieza a registrarlos? Más allá del especializado en arte o el que tiene alguna intención de... Bueno, cuando se abre el Instituto de Itela, porque el Instituto de Itela ya tenía su premio, pero no tenía una sede. La sede era el Museo de Bellas Artes. Pero cuando abre su sede en la calle Florida y Paraguay, era un espacio del primer mundo. Inclusive ahora no tenemos ninguno. Acá eran metros cúbicos, donde si la obra era buena, quedaba mil veces mejor. Es lo que nos pasa cuando visitamos museos extranjeros, que hay un aire, que se respira, que la obra respira y que tiene una presencia fantástica. Y en ese espacio, nunca en nuestra vida, los artistas fuimos mejor tratados que en el Instituto de Itela. Además, como argentinos, sabemos que nosotros el estudio es sinónimo de beca en el exterior. Sin embargo, la beca de música, porque había distintos departamentos en el Instituto de Itela, estaba música, teatro, artes plásticas, ballet, donde cada sección tenía un director, donde los ditelas no le imponían nada. Le tenían fe a cada uno y quisieran su historia. Y en música, que dirigía el departamento de música, Ginastera, era una beca para 12 becarios latinoamericanos. O sea, que Itela no les pagaba a los compositores argentinos para que se vayan. La beca duraba dos años, le pagaban un sueldo, le daban posibilidades de alquilar la vivienda que querían. Y Aaron Copland, Messiaen, Dallapicola, Malipiero, no sé cuántos compositores más increíbles vivientes vinieron a Buenos Aires y podías hablar con ellos así. El centro era Argentina, no salir de Argentina. Y bueno, después el premio internacional. ¿Qué dice? Bueno, los que lo ganaban tenían asegurado un tiempo ahí de formación, de exposición, de... Y en principio tenías un... No, la realidad, no, lo que pasaba era que había un premio nacional y un premio internacional. El jurado era Romero y dos críticos internacionales famosísimos. Entonces, si ganabas un premio nacional, pasabas a competir en el internacional. Pero no competías al voleo con cualquier internacional, con las mejores galerías del mundo, con Leo Castelli, Ileana Sonnenberg, todos mandaban sus artistas. Y el último año, cuando yo mandé las dobles plataformas, Chadi Itela estaba tecleando con la parte económica, y casi el premio... De hecho, el premio nacional ese año no existió. Este año le dieron a cada artista una cifra y que resolvieran. Pero en el 67 no hubo un premio nacional. Pero sí hubo el premio internacional porque las galerías pagaron el transporte, los seguros, porque dijeron que no se podía dejar de hacer el premio internacional, que era para ellos muy, muy importante. Bien. Otra de las cosas que surgieron acá es, por ejemplo, comentaste que vos eras muy extravagante, que eso se veía en tu forma de vestir, como artistas de rock. Nunca sentí que eras extravagante, pero parece que eras. Sí, ¿no? Y tu casa estaba decorada por lo que vimos en un par de fotos, así de una forma muy particular. ¿Cómo era vivir así en contextos? Porque tu círculo era tu círculo, pero vos te movías por la sociedad, de hecho casi te sacan una vez de un taxi la policía por cómo estabas vestida, ¿no? ¿Cómo era vivir el arte así en un contexto que por ahí todavía no estaba preparado? Bueno, era la divina obsesión. Por ejemplo, en aquella época, no sé si en el video lo cuento o no, pero no existían las adidas, no existía, y yo no era que quisiera las adidas. En realidad me fascinaba el calzado que usaban los boxeadores. Entonces iba a los locales debajo del Luna Park y me compraba las mismas zapatillitas que usan los boxeadores. Entonces el tipo me decía, pero señorita, usted, ¿qué deporte? Practica ninguno, porque soy cero deporte, pero iba con esa. Después, los materiales. Me hacía la ropa de vinilo, que tampoco estaban las máquinas que sellaban el vinilo, entonces me lo hacía con la brochadora y el martillo para que no me pinchara. Y, por ejemplo, Juan Estopani fue profesor en Le Corleursault de París de diseño de moda. Y entonces siempre le contaba a los alumnos, porque tengo una amiga en Buenos Aires que se hace con martillo y con ganchitos la ropa. Entonces, o, por ejemplo, tenía un abrigo de teddy bear, que además el único teddy bear que había conseguido en el once era a rayas azules y rojas y cada vez que ganaba San Lorenzo me gritaban de los camiones, ¡Bien, San Lorenzo! Bueno, era así. Y mi familia me lo aceptaba también. Sí, bueno, en el video sale esto de la visita de tu suegra a la casa de Leopardo de pie a techo. Sí, la primera vez que vino mi suegra que era de Astracán, colar de perlas, cartera de cocodrilo, y fue con las amigas al premio Ditella y me vio el poster panel, grande como toda esta pared. Y, bueno, ¡qué impacto! Bien, ¿cómo ves justamente, vos en ese momento me contás, no había tal cosa, no había tal otra, no se sabía esta comunicación. Hoy en día, vos ahí eras tu carta de presentación, te vestías como vivías y eras el arte en movimiento. ¿Cómo ves hoy la influencia o no de las redes sociales a la hora de que un artista se dé a conocer, muestre su obra? Bueno, yo creo que tenés muchas más posibilidades, ¿no? La realidad que en el momento que estábamos actuando nunca me planteé si tenía la posibilidad o no tenía la posibilidad. Pienso que ahora se facilita todo y que estás conectado con el planeta y que pueden... Pero igual ocurre que Argentina, aunque esté conectada, estamos lejos. Ocurre una, no sé, algo misterioso que inclusive la moda, el arte, todo llega como hasta Brasil, ¿no? Y el hecho de Latinoamérica es... No sé, como que tenemos el potencial, la capacidad de trascender y todo, pero hay un momento de concreción que es muy complicado, inclusive para los temas de la cotización de la obra. no tenemos un mercado, no sé, es como un querer y no poder en muchos sentidos, tanto en la moda como en el arte. Entonces, una realidad que parece que surgimos y nos desinflamos, surgimos y nos desinflamos. Es como... no sé, el horóscopo, no sé, pero es una realidad que nos ocurre. Sí, bueno, antes de empezar también hablamos... Digamos, es a pesar de todo esto que uno sigue haciendo, produciendo y todo, y que en el fondo no te importe, porque si no, cada uno no haría nada, no intentaría nada, pero hay unas redes de... No sé, me parece que en muchos casos falta profesionalismo, como en el caso de los industriales, como que hay un vicio, que si la mesa de dinero te da más, que para qué voy a poner la industria. No hay vocación de... Me parece que no se quiere tanto al país. No sé, porque uno sabe del orgullo brasileño. Yo la primera vez que fui a Río de Janeiro con Charly, que nos quedamos unos cuantos meses, fuimos con nuestros tejidos y nuestros bordados y, no sé si yo, serían los años 70, y Río, que es donde nos alquilamos un departamento, Río no tenía ni moda, no tenían estaciones, se vestían todo el año igual, no tenían revista de moda, no tenían nada, se vestían como de cretona todo el tiempo. Y de golpe, el calendario internacional de la moda cambió las fechas para ir al Fashion Week de San Pablo y comprar las colecciones para las tiendas. Pero creo que falla muchísimo, muchísimo la parte industrial, que no hay vocación de industrial, no les importa nada. Cuando se instaló por primera vez el CMD, el pescadito, me llaman a mí y entonces yo les propongo que me parecía importante que el industrial se acostumbre a tener un creativo y que el creativo se acostumbre a saber cuánto cuesta 10 centímetros de tela, que eso era importantísimo. Y logré nada, un medio año de asistencia y lograr, en fin, y después se desinfla enseguida todo porque no continúa, eso es un castigo que tenemos porque todo eso nos hace falta. Sí, bueno, eso es uno de los grandes como... Y como eso tengo 50 historias para contar como eso. Sí, sí me imagino. Es una pena. Justamente tocaste el tema de la moda y una de las preguntas era por qué habías elegido el campo de la moda para expresarte artísticamente y qué ves en ese espacio que te inspira, más allá de esas plataformas y todo lo que hiciste, los bordados, ¿no? Bueno, en mi casa se hacía un culto de las telas, del sastre, era un ritual importante que llegara el sastre con el campeonario como se llama, con las telas y las franelas y las gabardinas y probaban las telas en la piel a ver si era bueno o no. Mis tías, yo siempre tenía la sensación que más que acariciarme veían si mamá me había hecho un vestido de algodón, de seda o de caca, no sé, esas caricias buscaban a ver con qué me habían vestido. Entonces, para que de chica tenga esa sensación era porque ya se hacía un culto de la calidad y de las telas. Y ahí, bueno, ¿cómo llegás a, más allá de que eso está en tu formación, en tu vida cotidiana, a empezar a expresarte por ese campo, a crear y a mirar en la moda? La realidad que no lo, era parte de mí, no lo tomaba como algo extraño, como algo buscado, era hacerlo morir. Además, nos gustaba sorprendernos a cada uno a ver cómo te aparecías en cada lugar. Y además, esto también de tan multifacética, de pasar por tantas diferentes expresiones, ¿no? Tener la moda que también es una expresión social y de... La realidad que no, no, no he sentido que haya cosas más importantes que otras, ni que va en detrimento de la carrera, ni nada. Yo he hecho desde vestuarios de cine, teatro, a haber hecho losa, arquitectura, hice un shopping de 7000 metros cuadrados, hice la peluquería de Alberto Sanders que reciclé lo que había sido la universidad de la empresa, me parece, en la calle La Cera, Suriburo, esa obra me la premió el Museo de la Ciudad como la casa mejor reciclada de Buenos Aires. No sé, tengo una comprensión que yo no he estudiado de arquitectura y cuando Sanders me llama para que le recicle le digo, mira Alberto que yo no soy arquitecta, no, no, me encanta que no seas arquitecta, pero tengo un sentido estético de manejar un lenguaje y además me gusta que cuando me encargan algo esa casa, esa decoración, eso que estoy haciendo sea el símbolo de la persona y que encierre las necesidades que exprese la filosofía del que encarga la obra. No me gusta que, wow, sea Dalila Pusovio. Me encanta que, por ejemplo, hice una obra en Puerto Madero para los japoneses, para NEC y creo que cada uno necesita ser interpretado. ¿Y en qué campo te sentís más cómoda de todas estas expresiones artísticas? Cuando vos tuvieras que... Tiene que ver con el entusiasmo. No, como siento... ¿Con cuál te entusiasmas más? Claro, la posibilidad de ir concretando tiene que ver con las ganas. Si acepto algo o algo, algo, es porque tengo muchas ganas de hacerlo. Estar así como indecisa o que no me atrae o que no me entusiasma, prefiero decir que no. Claro. Algo que te presente un desafío también. Sí, claro. Bien. Pero digamos, a lo largo de toda esta retrospectiva que podrías hacer de todos tus trabajos y toda tu carrera, en alguna de estas donde vos sientas que sos más Dalila que en todas, en lo plástico, en las performance, en la moda, en estas cuestiones más arquitectónicas o decorativas. Te mentiría, la realidad. No, no sé. Si lo hago es porque me entusiasma, me gusta o si no, dejo de hacerlo. ¿Y dejaste de hacer algo definitivamente que ya no decís yo por ahí no voy más? No, porque en la medida que algo te ocupa, te toma, es decir, yo no he instalado ninguna empresa, digamos, no es que tenga una empresa de diseño o una empresa de tricot, he hecho muchas cosas, pero también por la realidad del país quizás no concreté una empresa que pudiera encerrar todas esas cosas. De hecho, una vez tuve en una entrevista que pedían una diseñadora para San Pablo y cuando vieron mi currículum les di, el empresa, Price Waterhouse que me llaman, de Price Waterhouse que tenían un cliente de San Pablo que quería una diseñadora de tricot. entonces voy y tengo dos entrevistas y entonces el dueño me dice, me voy, dice con una, con un, ¿cómo sería? Bueno, sintiendo que no la puedo llevar a usted porque yo la llevo a usted a San Pablo y usted a los tres meses se instala sola por la capacidad que... Porque tuvo terror de llevarme a San Pablo y que me descubrieran y que él hiciera todo ese esfuerzo y que lo abandonara. Pero se ve que, no sé, le di la sensación así de que tenía capacidad de independencia. Lo que pasa es que por ahí en San Pablo lo hubiese hecho pero acá nunca te da la posibilidad si no sos un empresario de manejarte independiente porque es muy difícil. Danila, ¿cómo fue, digamos, pensando en el, una de las cosas que siempre preguntábamos a las mujeres creativas es el rol femenino, ¿no? Vos te tocó vivir en plena década del 60 la etapa de la liberación femenina y cómo ves, cómo fue vivir ese momento y cómo ves el momento actual de empoderamiento? Bueno, el momento actual es candente, ¿no? Voy a ser sincera, nunca, nunca me preocupó si soy mujer o soy hombre. No me importó nada, nada, nada y me sigue sin importar. Creo que uno tiene que hacer su historia y hacerla. Siempre que me presentaron, me invitaron a muestras femeninas, nunca mandé porque yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy artista. Entonces, no tengo el complejo de que por qué soy. Ahora hay una gran muestra que se hizo en California, que somos 134, 136 mujeres internacionales artistas. La muestra está en el Brooklyn Museum, en este momento y va a pasar a San Pablo y ahí ya mandé, no te quedaba, no me quedaba otra. Pero la realidad nunca, no es un tema que, no es que no me importe, es que la realidad es, podés luchar más pero hay una realidad que no sé si, a lo mejor se gana con lucha, pero en realidad la pintura femenina vale menos, hay artistas insuperables, mucho mejor que otros artistas que están en todos los museos y que tienen precios astronómicos, pero es como que, y además, por ejemplo, el caso de Frida Kahlo, que está tan vigente, que surgió, Frida Kahlo surgió porque Madonna compró un cuadro, porque si no, nunca hubiera, yo me acuerdo que con Charlie las primeras veces que iba al Museo de Arte Moderno íbamos a una, a una columna donde había un cuadro de este tamaño, chiquitito, que se llama La Pelona y era el único cuadro que en el Museo de Arte Moderno de New York era de Frida Kahlo, pero si tenés ojo, por más chiquito que sea la obra, sobresale y esas, ir a ver nada más que a Frida Kahlo, son inolvidables. Pero no sé, la verdad no me siento como para luchar porque no es una causa que me interese, nunca me sentí ni hombre ni mujer, artista. Pero por ahí percibís esto de que existe esta diferencia en lo que se le puede pagar a una mujer o a la hora de... Y también sentí, si tengo que ser sincera, que la peor competencia que he tenido es la femenina, tanto de los críticos como directoras de museo como todo. Y como que das rabia también. Y a veces podemos ser implacables, ¿no? Entre nosotras que es mucho peor que... Mucho peor, sí, porque das más rabia todavía. Porque los hombres a lo mejor como piensan que bueno, sos mujer y no vas a llegar, quién sabe, a lo mejor una cosa así. Pero las mujeres me han vivido muchísimo más como... Antes de venir, pensaba en la realidad que las peores enemigas han sido las mujeres. Y no sé, y ahora están todas, viste, hermanadas de... Hermanadas, pero ¿para qué mentir? Está bien, está muy bien. No, yo comparto mucho esto de que hay mucho discurso en favor del empoderamiento femenino, pero que todavía nos falta mucho intragénero para tener hermandad real entre las mujeres. No, no, y además, bueno, cada vez se abren más puertas. Si ves en televisión hay unos personajes femeninos importantes, en política mismo, en todo, ¿no? y además hay una transmisión muy honesta, muy jugada. Yo veo en televisión, por ejemplo, a favor o en contra, hombres y mujeres. Las únicas que se juegan y tienen algo para decir de ambos lados son las mujeres. Los hombres saben todo, saben todo, saben todo, pero no sacan el país adelante. Entonces, se va a ir formando, la formación también, ¿no? A lo mejor la posibilidad de tener una formación y de empezar a surgir, pero bueno, en el Instituto de Itela, Rafael Esquirru siempre fue muy pro, como dije antes, del arte argentino. Entonces, en aquel momento viajaba mucho en los 60, antes de ser director de Asuntos Culturales de la OEA y daba charlas sobre el arte argentino porque siempre creyó mucho en el arte. Y resulta que cuando me invita a Galería Lirolay para que haga una ambientación con todos los yesos, le pedí que me escribiera el prólogo y el prólogo termina qué país es ese donde las mujeres son las que pegan más fuerte. Y era porque cuando presentaba los eslites de todos los artistas argentinos, siempre las que llamábamos la atención eran Raquel Forner, Marta y yo. Por ejemplo, el marchand de... ¿Cómo se llama? Bueno, distintos... Había marchands muy importantes que concurrían a las charlas y le encantaba siempre la obra mía, la de los yesos. Y era una mujer en un mundo donde por ahí había otros arrastraparon. Sin embargo, Rafael dice... Y bueno, los críticos cuando vino restaní y todo estaba muy, muy favorable. Bien, entonces, una experiencia interesante para pensar también en la cuestión femenina en ese rubro. Y esta es una pregunta que puede estar... Se divide en dos, pero es una, ¿no? Si alguna vez te imaginaste en un camino que no fuera artístico y si los artistas tienen fecha de vencimiento. La realidad que no... Es decir, cuando imaginé cosas, no es que me las imaginé, me propusieron cosas para hacer. Entonces, en algunas dije que no porque no me sentía capaz o que no me atraía la idea y en otros casos hice cosas increíbles. Así que no importa. Claro, desde vestuario para tatovores, por ejemplo, para el Hello Tato, que era un tipo hiper exigente y a la única que le trajo una caja de marrón glacé fue a mí porque le encantó el vestuario y era muy exigente. O trabajé con Pinky, con Sabor a Pinky, que le hacía los delantales todos los días, todos los días para su programa de televisión. No sé, con figuras muy exigentes también. Me encantan los desafíos. Claro, claro. ¿Y te parece entonces que los artistas tienen fecha de vencimiento o hasta el último minuto están... Somos insufribles. Sí. Tienen que correr con rabia. ¿Cuáles son, ya para ir cerrando tus próximos pasos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué proyectos tenés? Tengo una cosa titánica. Estoy haciendo... Quiero concretar el libro de Charlie mío que tenemos un archivo infernal, infernal con distintos soportes de la documentación y entonces estoy atrás de... ¿Y lo ves cercano? ¿Si lo veo cercano? No, no lo veo muy cercano. Lo veo actual, es lo que estoy realizando. No, pero digo cercano a que se concrete y salga. Bueno, primero tengo que concretarlo, tengo que restaurar todo el archivo fotográfico, lograr que alguien... Tengo que armar todo el equipo. Estoy en eso, moviendo archivos que es terrible. Claro, me imagino. Es agobiano. Además, ver cosas personales como que te remueve muchas cosas, ¿no? Si lo estás haciendo y ves, es alucinante. Sí, no siempre está... Es una pesadilla. No siempre uno está preparado para volver a ver esas cosas, ¿no? No, buenísimo. Dalila, chicos, tenemos tiempo como para una preguntita más porque Dalila tiene que retirarse, pero si alguien quiere hacer algo más que no hayamos preguntado, que les haya quedado pendiente o alguien de los presentes, alguna pregunta extra pueden surgir ahora. Algunas de las que estaban allá, sí. Sí. ¿Vos sabés que no oigo? Espérate. Ya llego sorda al reportar. Hola, buenas. Ya que te dedicaste bastante al área de indumentaria, si fueras un zapato a día de hoy con todo el camino recorrido, ¿cómo te describirías? ¿Como un zapato? Si fuera, digamos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de vos? La realidad es que tendría que ser más cómodo porque no me puedo fracturar porque ya pasé tan bien la idea de los yesos, así que tendría que ser algo súper cómodo. De hecho, creo que... Bueno, en el último arte va que participé, participé con una colección de diez zapatos que eran también de plataformas, que eran como muy... como que contaban historias cada uno, pero si la tuviera que usar yo tendría que ser algo muy cómodo. ¿Podrías volver a eso? Esas me encantan, claro, esas me encantan. Tendría que ver el momento porque si está referido a mí tendría que ser un calzado donde no me mate o no me rompa un hueso. Y si fuera para crear, tendría que ver el momento, lo que me surge para realmente o para qué oportunidad lo deseo porque la moda tiene... Lo que planteaba yo en el Instituto de Itela es que la moda tiene ese sentido del momento fugaz que después desaparece y en realidad la moda lo que está persiguiendo en este momento es transformarse en obra de arte que era lo que yo ya presenté en el año 67 porque la moda envidia del arte esa cosa porque la moda es absolutamente creativa pero envidia del arte esa cosa que tiene de que persiste en el tiempo, perdura, digamos, en el tiempo y ahora la moda es muy creativa pero tiene ese tema que es fugaz, la palabra moda la instala, instalaría ese zapato en una época y entonces lo que quiere en este momento la moda es realmente ser considerada ahora, aunque yo lo propuse en el 67, sigue queriendo perdurar tanto por ejemplo que hay museos de Holanda que han comprado trajes ya a cifras de diseñadores muy caras y ya quedan como obra de arte, ¿no? Es esa cosa de diferencia entre arte y moda que se empieza a concretar que la cosa hecha hoy si tiene la trascendencia de obra de arte empiece a perdurar en los museos y no sea esa cosa fugaz que tiene la moda, pero yo si hiciera ahora un zapato para mí que siempre estuvo referido a mí sería un zapato cómodo y con las dobles plataformas era como que bajaras 14 pisos de golpes y te torcías el pie Sí, lo vi, tenía y antes y de dos colores, tres, ¿no? los zapatos Sí Muy bien ¿Te voy a dar una otra vez? ¿No? Le damos un aplauso a David Aplausos 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 Aplausos